¿Y ha sido algún concierto últimamente o desde que hay COVID igual no tanto? No, últimamente no. De hecho, claro, ya te digo, desde mi paternidad estoy todavía ahora metido en eso y me cuesta un poco algunas cosas de calle que voy por aquí en el centro de Santiago, de Vigo. Sí que he ido a alguna historia, pero no estoy un poco al día. Ya te digo, el año que viene supongo que volverá a recuperar toda mi temporada de conciertos para que funcionen bien. Te digo porque, por ejemplo, yo el último alquerido ha sido el de Van Morrison de Coruña. Ah, sí. Fue un conciertazo increíble. ¿Te gustó? Muchísimo. Y además es interesante este punto porque viene la leyenda, la leyenda del piso de Doctor Bazeida Santiago de Compostela, Miguel Pérez. Estudiante de química que... Proceso de traslado. Proceso de traslado que va a darnos un saludo a micro, a lo mejor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal la semana? Bueno, bastante cansado. Mi bioteca, dormir, comer. Un poco más, la verdad. ¿Eres más de química orgánica o inorgánica? Es más de física. Estoy un poco de regote, pero bueno. Pese a hacer lo que se puede. Vale, tío. Genial. Bueno, pues después comemos o algo. Yo me voy a las cuatro. Ah, vale, vale. Yo luego voy a ver un piso. Ah, maravilloso. ¿Os importa que haga la comida? Os cierro las puertas. Sí, yo creo que no va a entrar. ¿Qué vas a hacer de comer? Pollo con arroz. Pollo con arroz. Muy original. Es lo que lleva comiendo los últimos cinco meses. ¿Queréis un poco? No, muchas gracias, tío. De verdad, te lo agradezco. Yo me voy a comer un kebab. Bueno, pasamos bien. Gracias. Un saludo. Va a quedar ya como leyenda del podcast, en el nombre del cine, banca a Miguel Pérez. ¿Por dónde dijimos? Ah, eso, el concierto de Van Morrison. Y te gustó. Me encantó. Además, había estado tres días antes en Madrid. Además, Van Morrison es conocido porque acaba el concierto y larga. Y a lo mejor, si no es el día, es bastante borde, por así decirlo. Y en Coruña se pasó, el concierto estaba previsto para hora y media, se pasó dos horas y cuarto. Pero es que le ha gustado el público. Es que fue una pasada. Fue así de los últimos conciertos. Porque sí, normalmente me han dicho que Van Morrison llega, ya con el avión, va al punto, y en cuanto acaba el concierto se larga. Larga, sí, sí. Además, no espera nada. O sea, va corriendo y coge el avión y vuelve a su casita. Y nada, la banda fue increíble y muy top. Y mira, te voy a recomendar un grupo, si a lo mejor lo conoces. ¿Conoces Stiller's Will? Sí, sí, claro que sí. Estás metido. Estoy muy, muy, muy de Stiller's Will. Ya no el mítico. Está aquí en The Middle With You, que me parece... Es que... Bueno, siempre tengo una historia con eso, que la voy a contar para acabar este podcast, que te va a gustar. Y esto es un poco escatológico, amigos, os prevengo. Me hicieron una colonoscopia. Y una endoscopia hay que meter un tubo por, ya sabes, que parte de atrás del cuerpo. Y me durmieron con Propofol. Propofol es lo mismo que tomaba Michael Jackson. Y ahora entiendo por qué lo tomaba. Cuando me desperté, me desperté en éxtasis, en pelotas, cantando Stacking the Middle With You, de Stiller Willer. Bueno, yo no... Recuerdo que... Eso es Monty Python total. Sí, Monty Python me dio una vergüenza porque estaba arriba, arriba completamente. Y además estaba allí y no me quería vestir. No me quería vestir, no me quería vestir hasta que vinieron mi pareja, tal. Y mira, le fueron a buscar. No se quiere vestir, porque a veces la reacción al Propofol es así. No se quiere vestir y tal. Y bueno, yo estoy muy bien, no me voy a vestir. Estaba por allí en pelotas, paseando por el hospital. Y Stiller Willer, señores, la banda sonora del Propofol. Es que ya dejando de lado, por ejemplo, a Stacking the Middle With You, que se hizo famosa con Reservoir Dogs, el álbum Fergus Lee Park, que es el que tiene la canción Star, que es posiblemente mi canción favorita de todos los tiempos. Es una maravilla, yo os la recomiendo a todos. Y ahora yo estoy muy Stiller Will, muy Elvis Costello, muy Joe Jackson. A mí Peljam también me encantó siempre, Ren me encantó también siempre. Hombre, estos grupos, no sé, Jimi Hendrix tuvo una temporada muy grande de finales de los 90, finales de los 2000, lo escuchaba un montón. Existen grandes referencias. Y luego, cómo no, familia Camaño. Encántame a familia Camaño.